Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra ponencia de tecnologías de la información. El otro día seguiremos con el tema que veíamos en el último video, en el cual era ¿Cómo pueden tener o cuál es la infraestructura necesaria que una empresa pequeña, un consultorio, un laboratorio, una pequeña escuela o gran escuela o inclusive en sus casas, inclusive en sus casas ustedes deberían de tener? Acuérdense, esto es una guía general, no quiere decir que sea la única, no quiere decir que sea, vaya, algo que esté escrito en piedra pero sí es algo que ustedes deberían por lo menos conocer porque son los componentes elementales que forman la infraestructura y tecnología para estar seguros que nuestra información está segura. Entonces sigamos con los demás elementos. ¿Qué más necesitaban? Necesitan también un router y un access point. ¿Por qué un router y un access point? Tal vez en su casa o en su trabajo hayan usado el aparato, el modem o router que les da Telmex, Easy, Total Play. Si no utilizados se han dado cuenta que realmente son malos. ¿Por qué? Porque los productos que dan son bastante malos. Vaya, la velocidad no es buena, la conexión no es buena, no soportan muchos equipos. Por ejemplo, tú tienes un Total Play. Si utilizas los modelos viejitos que te daban de modem, puedes tener contratado 500 megas y de manera inalámbrica únicamente te va a dar 50 megabits por segundo. Así de grande es la deficiencia que tienen este tipo de aparatos. Entonces recuerda, no utilices únicamente el aparato que te da la compañía. Sí lo necesitas porque tienes que conectar a él, bueno, tienes que conectar a través de él a internet. Pero ya que tienes tu aparato que te da la compañía telefónica, lo que sí es que compras un router y un access point. Esas partes se ven así. Y así. Hay de muchos tipos, hay de muchas marcas. Estos son los que yo utilizo, pero vaya, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, la marca que ustedes quieran. Entonces, esto además de darles más velocidad, darles más rendimiento, también les va a permitir llegar a lugares que el router normal de Telmex o de Total Play no alcanzaría. Muchas veces cuando tú pones nuestras antenas o esos routers, puedes llegar a toda tu oficina o a toda tu casa con un solo aparato. Cosa que con los modems que nos dan las compañías simplemente no se puede hacer. ¿Cuánto cuesta algo de estos? Algo que digas, ya tengo 20 equipos, 30 equipos, puede costar desde 10 mil pesos. Un access point o una antena inalámbrica son 5 mil pesos. Configuración unos 10 mil pesos. Un total de 25 mil pesos. Acuérdense, esto está muy enfocado a las empresas. Y es para que lo que estás pagando por tu internet, además de que realmente lo utilices de una manera eficiente, también sea seguro. Muchos de estos aparatos también ya vienen con firewalls. Entonces, aquí puedes tener otro nivel todavía más de seguridad. Antes, ¿cuánto costaba esto? Bueno, antes de tener access points o ese tipo de routers a esta velocidad, nos puede costar desde 100 mil pesos. Acuérdense, hoy en día ya es muy sencillo y muy económico hacerlo. De hecho, cuando yo estudiaba configurar estos, tenías que tener una máquina especial con puertos especiales para poderlo configurar. Hoy en día es casi, casi, lo sacas de la caja, lo conectas y ya está funcionando sin hacer absolutamente nada. Claro, en su configuración más básica. Después de esto, hoy en día tienes que tener un firewall. Estos se ven así. Esta es una marca que yo ocupo, se llama WatchGuard. Pero vaya, como les digo, hay muchísimas marcas. Inclusive, acuérdense, algunos routers ya los traen integrados. No son tan buenos como estos, pero ya los traen integrados. ¿Cuánto cuesta esto hoy en día? Puede costar desde 15 mil pesos algo para una oficina decente. La configuración, porque va a haber que configurar puertos, hay que configurar reglas, hay que configurar un montón de cosas. Pueden pasar desde 5 mil pesos por un total de 20 mil pesos. ¿Qué puedes hacer con esto en tu oficina? Desde aquí tú podrías bloquear para tus empleados que no tengan acceso a YouTube, a Facebook, a páginas pornográficas, igual en tu casa, para tus hijos. Vaya, puedes configurar todo lo que tú quieras aquí. Es la ventaja de estos. Y además de poder bloquear ciertas páginas o servicios, también evitan que la gente entre desde afuera. Evitan los ataques, evitan mucho tipo de problemas que cada vez son más frecuentes en las tecnologías de información. ¿Antes cuánto costaba uno de estos? Antes de hablar de un firewall, estamos hablando de cientos de miles de pesos. Oye, no. Hoy quieres un firewall, quieres proteger tu información. 20 mil pesos, que son menos de mil dólares y tienes protegida tu información contra ataques externos. Después, si tienes hoy en día salas de juntas, qué mejor que una hermosa pantalla de 60 pulgadas para tu pared. Hay muchas más marcas. Está esta Hisense, que son de las más económicas y también de las buenas. ¿Cuánto cuestan estos? Entonces, ahorita, bueno, cuando lo vi, es 20 mil pesos porque quieres desde 15 mil pesos ese tamaño de pantallas. Obviamente, configurarlas. Si es configurar, tienes que ajustar el color, el brillo, tienes que ponerlas bien, tienes que montarlas en pared. Entonces, la configuración incluye ese tipo de montarlas, de ajustarlas, de los cables, etc. Un total de 25 mil pesos. ¿Antes cuánto costaban estas pantallas? ¿Se acuerdan hace 15 años cuánto costaban estas pantallas? O tal vez hace 10 años, por lo menos 100 mil pesos una pantalla buena 4K. Después, ¿tienes o tu negocio necesita internet para funcionar? Es decir, todos tus clientes, tus contactos, lo que te dedicas, necesita internet. Es recomendable que tengas no una conexión, sino que tengas dos conexiones de internet. Unos 300 megas podría servirte. Aquí les digo Total Play porque la Ciudad de México es de las buenas compañías. En ciertas zonas, porque te han reportado que algunas zonas, no funciona muy bien. Yo donde lo he puesto y lo tengo, de hecho, en mi casa y en mi oficina, funciona de maravilla. ¿Por qué les recomiendo este? Porque es fibra óptica de extremo a extremo. No es como otras empresas que te traen por cable y la última milla te la entregan por fibra óptica. Es decir, desde tu módem, no tu computadora, desde tu módem, hasta la central de ellos es 100% fibra óptica. ¿Cuánto cuesta esto? 1.600 pesos al mes. Comprueba que en los países es caro, pero en México es de lo más bono que tenemos. ¿Cuánto sería el año? Alrededor de 19.600 pesos. ¿Cuánto costaba tener esto hace unos 3, 4, 5 años? Tener 300 megabits costaba 240 mil pesos. De hecho, si recuerdan, hace 15 años, cuando yo estudiaba, los maestros nos hablaban de conexiones de 10 megabits. Era lo máximo en tecnología, eran enlaces dedicados que tenían las empresas, los E1, los T1, y daban 10 megas, 50 megas, 100 megas. No recuerdo exactamente la cantidad, pero vaya. Me acuerdo que me presumían que tenían 10 megabits en sus trabajos, mientras todos en la casa teníamos 0.2 o 0.5 megabits por segundo. Recomendación con esto es, hablen cada 12 meses con sus proveedores de servicios y pregúnten si hay nuevos descuentos o nuevos planes. Esto funciona con absolutamente todo. Tienes tu seguro con un carro, tienes más de un año. Habla tu seguro de tu coche o de tu casa o el seguro dental o el seguro de vida o el seguro que tengas. Y te puedo garantizar que tienen nuevos planes. Tienes un plan con una telefónica, con una compañía celular. Habla cada año y pregúntale, oye, estoy pagando esta cantidad. ¿Qué me ofreces ahora? ¿Qué nuevos planes hay? ¿Por qué? Porque he conocido casos, de hecho me ha pasado a veces, en los cuales tenemos un servicio por años. Actualmente el servicio ya es mucho más barato, hoy incluyen más cosas o más megas o más conexiones y seguimos pagando lo mismo que pagamos hace 5 años por el mismo servicio. Aunque el servicio ya no existe. Si no me creen, hablen a su compañía de teléfono si tienen un plan y pregunten por los nuevos planes. Y van a ver que lo que están pagando es muy probable que ya les puedan ofrecer más y tal vez esté a un menor precio. ¿Qué más se requiere? Es recomendarte un balanceador de carga. ¿Para qué sirve esto? Tú tienes dos conexiones, entonces puedes tener inclusive dos Total Play, o un Total Play y un Telmex, o un Total Play o un Easy, lo que ustedes quieran. Y ustedes pueden balancear las cargas. ¿Para qué sirve esto? Para que en el momento que una falle, el otro ente automáticamente. ¿Cuánto cuesta uno de estos equipos? Alrededor de 10 mil pesos. Su configuración 5 mil pesos. Es decir, estamos hablando de 15 mil pesos. ¿Cuánto costaba antes un balanceador de carga configurado? Alrededor de 80 mil pesos. Gran total de todo esto. Vean, un servidor desde 50 mil, discos duros NAS, 3 discos duros NAS para proteger toda nuestra información. Una impresora que nos sirva para 120 mil impresiones, un precio bastante bajo. El router y access point para internet, un firewall, la pantalla, un balanceador de cargas. Todo esto costaría 178 mil pesos. ¿Les puede sonar mucho? Pero el concepto es para empresas, es para oficinas, para pequeños negocios. Y si divides esto al mes, son 15 mil pesos en crédito o en arrendamiento. Es decir, tienes que pagar 15 mil pesos, que son 750 dólares aproximadamente, durante 12 meses para tener toda la infraestructura. Mucha gente puede decir, bueno, puede ser muy caro. Yo les pregunto, ¿cuánto cuesta que pierdas toda tu información? ¿Qué pasa si el día de hoy llegas a tu oficina, a tu consultorio, a tu trabajo y tu información ya no está? ¿Cuánto te costaría? Dirías, ah, no importa, mañana empiezo de nuevo o puedo empezar de cero. O perderías facturas, perderías datos de clientes, perderías datos de consulta, perderías registros. Vaya, cada quien sabe que tienen sus computadoras. Yo cuando perdí un disco duro, perdí toda mi música que había recopilado durante casi 15 años. Lo puedes decir, bueno, es música, todo está en internet. Pero imagínense, todo lo que trabajé durante 15 años para poner mis carpetas, la música que me gustaba, con sus álbumes, con todo perfectamente ordenado. Ya llego a mi máquina, prendo mi máquina y el disco duro simplemente ya no prendió. No se quemó, no se cayó, no le pasó nada. Simplemente dejó de funcionar. Y obviamente no iba a pagar 15 mil pesos porque habían recuperado mis canciones. Entonces, simplemente el trabajo de 15 años en eso se perdió. Entonces, ¿cuánto les cuesta a ustedes perder todas las informaciones de hoy? Y estos son los equipos. ¿Cuánto costaría con soporte técnico? 133 mil pesos u 11 mil 100 pesos. Entonces, vean, no cambia tanto uno con otro. ¿Cuánto cuesta una póliza de soporte mensual para administrar una infraestructura como esta? Hay desde 15 mil pesos al mes. ¿Por qué? Porque ya hay servidor y ya tenemos varios usuarios, tenemos firewall. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánto les costaría contratar a un ingeniero que supiera hacer todo esto? Entonces, un ingeniero que sepa perfectamente configurar firewalls, redes, servidores, respaldos, que además lo haga y los atienda en forma, en tiempo y forma, tenerlo contratado les podría costar unos 45 mil, 50 mil pesos. Sin embargo, puedes contratar a una empresa como la mía o como cualquier otra que ustedes encuentren que desde 15 mil pesos les podemos dar este servicio sin ningún problema. Entonces, con esto ustedes tendrían, bueno, podrían pasar de una infraestructura de este tipo a algo ya de nivel profesional. Y como les decía, el objetivo de esto es proteger toda su información. Que si el día de mañana roban una computadora, no pasan nada porque su información está segura. Si entra un virus de estos que secuestran la información, no pasan nada porque tienen respaldos. Si el día de mañana alguien trata de atacarlos por el puerto de sus impresoras, por el puerto de sus máquinas viejitas, no pasan nada porque tienen firewalls. Si se les cae el internet o una internet, no pasan nada porque tienen otro internet y pueden entrar de manera automática. Entonces, esa es la ventaja de tener este tipo de infraestructura. ¿Qué es lo que más vemos? Que de repente un empleado renuncia o lo corremos y no deja los datos de su computadora. En este esquema no importaría porque todo se controla desde el servidor. Si un usuario no deja la contraseña de su computadora, no pasa nada. O sea, desde el servidor la cambiamos y le damos otra y puedes entrar a su información. Entonces, teniendo toda la infraestructura correcta, se reducen los principales riesgos de la información, los cuales son ataques, el riesgo de no tener respaldos, por supuesto, sabotajes internos. Recuerden, el 70% de los problemas o los ataques informáticos vienen de gente interna. No son ataques externos, es de tu propia gente contratada o gente que ellos conocen. Tú piénsalo, puedes tener tu seguridad muy... Vaya, puedes tener tu infraestructura muy protegida. ¿Qué pasaría si alguien de tu competencia le ofrece un empleado 100.000 pesos a cambio de que bajen tus bases de datos? ¿Tú crees que no lo harían? Tú piénsalo, ¿cuánto les pagas? ¿O cuánto ganan actualmente? ¿A cuánto equivale 100.000 pesos? Entonces, es lo que más se llega a ver en esto. Es por eso la importancia de servidores, tener controles. También la importancia de que contrates a alguien que lo sepa hacer. Porque si solo te lo ponen por ponértelo, y no ponen restricciones, no ponen controles, no lo puedes auditar, vaya, no tienes este tipo de protecciones que van más allá de solo compartir datos. Después, el riesgo de pérdida de información, importantísimo. Recuerden, los discos duros se van a echar a perder. De hecho, el tiempo promedio de vida útil de un disco duro es de 3 a 5 años. ¿Cuánto tienen esos discos duros? Mucha gente puede decir, bueno, es que mi vida tiene 8 años. Bueno, ese disco duro ya pasó su promedio de tiempo de vida útil. Entonces, en cualquier momento podrías llegar a tu casa o a tu trabajo, prender tu máquina, y tu disco duro simplemente dejaría de trabajar. Y por supuesto, al tener todo esto, disminuyes costos. ¿Cuánto cuesta todo esto? Como vimos, 133.000 pesos, que son algo así como 7.500 dólares. Y ahora, ¿cuánto cuesta no tenerlo? La pregunta que le hice hace un momento. ¿Qué pasaría si el día de hoy su organización perdía toda su información contenida en sus computadoras? ¿Qué pasaría? ¿Quién perdería su trabajo? Si eres director de una empresa, es probable que te corran. Si eres un empleado, es posible que pierdes tu trabajo porque la empresa podría irse a la bancarrota. Hay casos que las empresas van a la bancarrota porque no tienen los datos para seguir trabajando. O les toma días, semanas, meses, o inclusive años recuperar la información que se perdió. Entonces, es por eso que esto ya no es tan caro. 7.500 dólares. Acuérdense, eso es para empresas. Si quieres tener algo en tu casa, también es válido. Ahí ya depende de qué tipo de información tengas. Tal vez no necesitas un firewall, tal vez nadie te quiera atacar en tu casa, tal vez solo requieras los tres discos duros. Pero vaya, eso ya depende de cada caso en específico. Perfecto. Ahora sigamos con el siguiente tema, que es cómo cuidar ahora la información en nuestro celular. ¿Por qué nuestro celular? Pues porque, ¿cuántos celulares tienen? Yo conozco mucha gente que ya tiene dos o tres celulares que los traes consigo todo el día, todos los días. Yo en mi celular ahí tengo absolutamente todo. Ahí tengo todos mis contactos, ahí tengo todas mis fotografías, ahí tengo todas mis cuentas de correo, tengo datos de clientes. Entonces, es por eso que mi celular tiene que tener una seguridad, vaya, bastante alta. ¿Por qué? Porque es inevitable que alguien te pueda robar tu celular. Tu celular te pueden robar a cualquier instante. Puedes ir en el merdo y te asaltan, se te puede caer, se te puede olvidar. A alguien te puede romper la ventana de tu coche, a alguien te puede robar tu portafolio. Vaya, hay muchísimas formas que te pueden robar un celular. Pero bueno, si te lo roban, ahora tienes que estar protegido. Protegido no solo para que la gente no entre a tus datos, sino que también pueda recuperar la información. Entonces, ahora vamos a ver una guía esencial del cuidado que debes de tener sobre toda la información que tienes en tu celular. Entonces, empecemos. Vamos a empezar por el punto de felicidades. Has comprado un nuevo celular. Supongamos que en este momento acabas de comprar tu celular. No importa la marca, ya sea Android o iPhone, casi todos tienen las mismas propiedades. Entonces, has comprado tu nuevo celular. O tal vez ya tenías uno, pero no tenías la seguridad configurada de manera correcta. ¿Por dónde empezar? Paso número uno, tienes que obtener el número e-mail de tu celular. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Desde cualquier celular, no importa la marca, no importa el modelo, abre tu aplicación del teléfono. Es chistoso decir la aplicación del teléfono de tu celular. Pero bueno, ya es una aplicación. Y ahí pones asterisco gato 06 gato. Esto, como les digo, funciona absolutamente todos los celulares. Y les va a dar un número. Dependiendo de qué celular tengan, el número es diferente. Ok, ya hicieron esto. Segundo paso es anotar este número y mandarse a ustedes mismos por correo. Una captura de pantalla o los pueden anotar en una libreta. Tienen que anotarlos en un lugar en el cual estén seguros que no lo van a perder y nadie tiene acceso a él de manera... Digamos que a ustedes no se los permita. Una captura de pantalla. Importantísimo es no lo dejen en el celular. ¿Por qué? Porque esto es para cuando se lo roben. Entonces, si tú sacas el número e-mail, le tomas una captura de pantalla y lo dejas en el celular, el día que te lo roben, pues también se van a robar tu número e-mail y no vas a poder acceder a él. Entonces, paso número uno, asterisco, gato, cero, seis, asterisco. He visto algunos modelos que tienes que presionar la tecla de marcar o de enviar. Pero bueno, yo todos los que he visto, digamos, todos los que yo he tenido, simplemente lo pones y automáticamente te manda el número e-mail. Si ustedes lo ponen y no pasa nada, entonces ustedes tienen que poner la tecla de llamar. Esa tecla verde o ese botón verde que utilizarían para marcar un número que están marcando. Entonces, ya lo anotaron. Paso número tres es guardar esto, bueno, guardar la caja en donde venía el celular y dentro poner una copia de la factura. También esto es importantísimo. En cuanto compren un celular, siempre guarden la caja donde venía el celular durante todo el tiempo que dure el celular. No solo durante... Vaya, no solo durante el tiempo de la garantía, sino durante todo el tiempo que ustedes tengan el celular. ¿Por qué esto es importante? Porque si un día se lo roban, sobre todo en México, y tienen que ir a reclamar su celular, alguien lo encuentra, supongamos que alguien lo encuentre, de casualidad, la policía lo tiene, tú tienes que llevar tu factura, y después le tienes que llevar tu caja, porque en la caja luego vienen ciertos códigos, y a veces, de hecho, viene ahí el número e-mail, que tienes que presentar para demostrar que el celular es efectivamente tuyo. Porque, hagan de cuenta que les roban su celular, los asaltan en el metro, que no quisiera, pero estamos en la Ciudad de México, y en cualquier parte no te pueden asaltar. Llegas a la policía, encontraron al ratero, encontraron al ladrón, o lo encontraron tirado, tienes que demostrar que el celular es tuyo. Y qué mejor manera que teniendo el e-mail, el e-mail es un número único para cualquier celular, es decir, tu celular tiene un solo número e-mail que no se repite en todo el mundo. Cada compañía tiene su propio e-mail, bueno, su propio rango de e-mails, entonces tu celular tiene un número e-mail que no se repite con ningún otro dispositivo. Y la factura y la caja, para que si un día pasa esto, tú puedas demostrar que el celular es efectivamente tuyo. Porque si no, es realmente engorroso el proceso para que te lleguen a regresar tu celular si es que lo encuentras. Espacio número uno, sacar el e-mail, dos, anotarlo, y tres, guardar la caja donde viene el celular. Es una cajita, no pasa nada, lo puedes guardar en casi cualquier lugar, en un cajón, abajo de la cama, abajo de un buró, donde tú quieras. Después, paso número cuatro, tienes que ponerle todas las claves, contraseñas, y método de seguridad que tu teléfono permita. Esto va a evitar que alguien acceda en tu información. Aquí es donde es la importancia de tener de los teléfonos de gama alta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les decía que se compraron un Galaxy S algo? Esto tiene una gran seguridad, al igual que los iPhone, al igual que otros, pero bueno, yo los que he utilizado son los Galaxy S8, en específico, y la seguridad que tienen es bastante buena, y aparte es muy sencillo de utilizar. Por huella digital o por los iris, te reconoce que eres tú. Entonces, no tienes que escribir una clave, no tienes que estar haciendo ese patrón raro en la pantalla, que es muy fácil de que alguien te lo copie, que te esté viendo cuando lo metas. Con tu huella digital o con tu iris, realmente está segura tu información. Entonces, con esto garantizas que casi nadie, digo casi nadie, porque estoy seguro que hay gente por ahí que realmente lo puede desbloquear, pero hasta donde yo sé, casi nadie va a poder tener acceso a tu información. Lo más es que cuando alguien te roba tu información, lo que quiere es vender el celular. Y si quieres saber cómo funciona esto, te roba tu celular en el metro, la gente que se lo roba, está robando 10, 20 al día, se los llevan a los lugares donde los van a revender, y ven qué teléfonos prenden y qué teléfonos no. Si un teléfono prende y no tiene clave, le dan entre 200 y 500 pesos a la persona que se lo robó y le pagan por el teléfono. Si el teléfono trae contraseña o trae alguna clave, tu teléfono simplemente va a dar a la basura. Lo tienen que destruir. Entonces, si te robaron tu celular y tenía una clave, lo que va a pasar es que lo van a destruir simplemente. Tú dirías, ¡ay, mi celular! Pero acuérdate, hoy en día lo importante es la información. Un celular te compras otro día, pero tu información, imagínate que accediera a tus fotos. ¿Qué podrían ver en tus fotos en tu celular? ¿Qué podrían ver en tu historial de internet? ¿Qué podrían ver en tu correo si no tuviera acceso a tu información? Hay quien sabe lo que tiene, pero tú piénsalo. ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué pasa si caía las manos incorrectas? Entonces, paso número 4 es poner todas las claves y contraseñas o métodos de seguridad que tu teléfono permita. Esa es la huella digital, es el iris, todo lo que tu teléfono permita. Después, paso número 5. Si tu celular permite que le pongas una tarjeta externa microSD, debes encriptarla. ¿Por qué? Esto va a evitar que la persona extraiga la información simplemente al sacar la tarjeta. ¿Cómo funciona esto? Haz de cuenta que te roban tu celular y es muy probable que todas las fotos que estás tomando con tu celular y videos se vayan directamente a tu tarjeta SD externa. Entonces, si tienes las contraseñas en tu celular, efectivamente, nadie puede ver la información de tu celular, pero la tarjeta como tal la puedes sacar y la puedes meter en una laptop. Entonces, si no está encriptada, la información que está ahí cualquiera la puede ver. No tiene ningún candado, no tiene ningún seguro. Entonces, vuelve a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si alguien tiene acceso a tus datos? Hay gente que toma fotos de tarjetas de crédito de la de un celular, a sus pasaportes, dónde vive, a sus hijos, cosas del trabajo. Como les digo, ya tenemos todo nuestro celular. Nuestra vida está en nuestro celular. Entonces, es importantísimo encriptar nuestras tarjetas. Pues, la microSD es esta pequeñita que, bueno, depende del teléfono que tiene, puede que las acepte, puede que no y puede en diferentes lugares. Arriba, abajo, ves a la derecha, ves a la izquierda, ves a la parte de atrás. Eso depende de qué teléfono tienes. Lo que sí es que todos los celulares encriptan la información. ¿Qué pasaría? Ok, entonces, acuérdense, es la mejor manera de tener segura su información en caso de un robo o extravio de celular. Después, paso número 6, tienen que definir un servicio para sincronizar la información crítica del celular. ¿Cuál es la información crítica del celular? Tenemos los contactos, la agenda, las notas, los archivos, las fotos, lo que ustedes quieran. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si ustedes tienen activado un servicio de sincronización desde su celular, acuérdense, Android lo tiene, iPhone lo tiene, lo pueden activar ahí. Si ustedes pierden su celular o se lo roban, su información está en la nube, está en la computadora y en más de estés sana y salva. Entonces, en ese caso, ustedes simplemente, claro, les va a dar coraje porque tienen que comprar otro, les va a dar coraje porque tienen que ir a comprar su celular y volver a gastar, pero ya no pierdes tu información. Simplemente compras un nuevo teléfono, le pones tu usuario y contraseña de tu servicio de sincronización que utilices y como por arte de magia en unos pocos minutos, unas pocas horas, tu celular vuelve a estar como estaba. Yo os puedo contar mi experiencia, ahí me robaron hace ya un par de años mi celular en el metro, yo tenía todo esto ya listo, yo simplemente, claro, con el coraje del mundo compro un nuevo celular, llega el celular al día siguiente, a los dos días por Amazon Prime, le pongo mi usuario y contraseña y en ese instante mi celular tiene otra vez todos mis contactos, mis agendas, mis notas, archivos, las fotos no porque esas las tenía aparte, pero sí contactos, agenda y notas ya estaban en mi celular de nuevo, es decir, no perdí absolutamente nada, de hecho, lo único que perdí fueron dos días de fotografías porque yo respaldo mi información cada domingo, entonces eso fue el martes, entonces perdí las fotos que tenía el día martes y las que tenía el día lunes y el día martes nada más. ¿Qué servicios hay de sincronización? Hay varios, si tienen Android están los de Google, le puedes en Google Drive sincronizar todo, Google Maps, en calendario, en Google, Google Contacts, Google Keep, tus notas, Google tiene servicios de sincronización gratuitos, si utilizas iPhone, bueno, iPhone tiene toda una infraestructura para hacer lo mismo, va a respaldar tus correos, tus calendarios, tus fotografías, notas, recordatorios, etcétera, etcétera, entonces, y algo también bueno de iPhone es que si tienes toda la infraestructura de iPhone, todo el ecosistema que le llaman, toda esa información se comparte entre ellos, es decir, si tienes una Mac, tienes un iPad, tienes un iPhone, es muy sencillo compartir la información que tienes entre tus tres dispositivos, entonces, paso seis, fue tener un servicio de sincronización para la información crítica, paso siete, es hacer de manera regular respaldo de toda su información volátil del celular, con la información volátil, los fotos y videos, es decir, lo que no es la información crítica, lo que no estás respaldando en tu servicio de sincronización, yo creo que igual a la gente es, tú piensa que la información que no estás respaldada es información perdida, si te fuiste de vacaciones y llegas y no respaldas tu información, puedes pensar que no funciona esa perdida, ¿por qué? porque se te puede caer el celular, te lo pueden robar en el aeropuerto, entonces, siempre tienes que estar haciendo respaldos de manera constante, yo en lo personal el celular lo respaldo cada que pasa algo muy importante o cada domingo, cada domingo conecto mi celular a mi computadora y hago un respaldo a mi computadora y de mi computadora lo paso a tres discos duros diferentes, es engorroso, sí, no encontré una manera realmente eficiente de automatizarlo, pero vaya, me ha ahorrado sustos, el día que me robaron mi celular prácticamente no perdí absolutamente nada, se han echado a perder otros discos duros de repente, porque acuérdense, los discos duros siempre se han echado a perder, la pregunta no es si te va a pasar o no, la pregunta es sólo cuánto te va a pasar, entonces, haciendo esto yo desde el 2010 he perdido, bueno, no he tenido ningún susto de manera importante, después, paso, yo digo, 7.1, es que si ya ocupaste todo el espacio que tenías gratuito, porque Google te da creo que 15 gigas nada más, puedes adquirir una, no es membresía, sino espacio extra, y si bien es muy barato, puedes tener 100 gigabytes por 34 pesos al mes, o un terabyte en la 9 por 169 pesos al mes, realmente es muy barato, volvemos a la pregunta, ¿cuánto cuesta su información? ¿qué pasaría si su información se perdiera? Entonces, ahí es cuando este tipo de precios ya no resulta tan excesivo, y bueno, ¿qué hacer entonces ahora sí, en caso de que te roben un celular o lo pierdas? Es una idea muy rápida. Paso número 1, tienes que conservar la calva. Acuérdate, ya hiciste los otros 7 pasos u 8 pasos anteriores que te acabo de decir, entonces, toda tu información está segura. Nadie puede acceder a ella, y además la puede recuperar sin ningún problema, porque la tienes perfectamente bien respaldada, ya sincronizaste tus servicios de sincronización, entonces, toda tu información está segura y está respaldada. Acuérdense, conserva la calva, calma, siempre y cuando hiciste los 7 u 8 pasos anteriores. Ya que tienes la calma, paso número 2 es, tienes que notificar a tu compañera de celular que has perdido tu celular para que bloqueen tu línea telefónica. Aquí conozco muchos casos de terror en los cuales te roban el celular o lo roban a una persona, no lo bloquean de manera inmediata y cuando llegue al siguiente estado de cuenta hicieron llamadas a París, llamadas a un montón de lados, hicieron cobros cobros por internet porque al final de cuentas tu celular tiene tu tarjeta de crédito y es como si lo estuvieras haciendo tú. Cuando usted pierde el celular estando fuera de México, quién sabe qué tiene la gente de otros países, que lo primero que hace es empezar hacer llamadas a otros países. Creo que lo hacen a propósito para acabarse tu crédito y te lleguen cuestas millonarias pero es lo que pasa. ¿Y qué se necesita para hacer esto? ¿O qué te van a pedir? Lo que te van a pedir para poder bloquear esto, bueno, perdón, esto es para bloquear como tal tu línea telefónica. Con esto vas a bloquear tu línea telefónica, es decir, tu SIM ya no va a servir, nadie puede hacer llamadas ni puede hacer cargos con tu tarjeta SIM. El tercer paso es notificar a tu compañía celular que has perdido tu celular y pide que te lo bloqueen con el número email. Acuérdense, este número email fue el que sacaste con asterisco gato 06 gato, lo anotaste muy seguramente, lo anotaste de manera muy segura en algún lado y se lo puedes compartir a tu compañía telefónica. ¿Cuál es la importancia de hacer esto? Que con esto nadie va a poder utilizar tu teléfono aunque lo reseten. Como les digo, creo que sí hay formas de hacerlo, pero por lo menos la gente común, la gente que, vaya, no sé si sean mafias esto, pero lo más probable es de que la gente común en cuanto vean que un número está bloqueado, no van a poder utilizar tu celular jamás. Acuérdense, tu celular no lo vas a recuperar, pero por lo menos ya no lo van a poder utilizar. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos esto? ¿Qué pasaría si absolutamente todos los mexicanos o todos los héroes de una compañía de teléfonos bloqueamos tu celular por e-mail? Pues obviamente ya no hay mercado para que se lo robaran. Les puedo comentar mi caso. Yo tengo un carro Mazda. Algo que me gustó de Mazda es de que si algo le pasa, por ejemplo, a la luna, a los medallones, a los faros, si alguien se lo roba, ellos me los dan gratis. Es decir, yo simplemente tengo que ir y decir, oye, me robaron la luna o el espejo retrovisor, me robaron los faros y Mazda se compromete a regresarme mis faros sin ningún costo. ¿Qué hizo Mazda con eso? Pues que nadie se roba los faros Mazda. ¿Por qué? Pues porque si tienes un Mazda, simplemente tienes que hacer, bueno, tienes que ir a decir que te lo robaron y la empresa te los cambia sin ningún problema. A mí nunca me ha pasado, pero sí conozco a dos personas que vivieron esa lamentable situación y Mazda sin ningún problema les reemplazó sus calaveras o sus faros. Entonces, con eso la gente ya no se los roba porque ya no los puedes vender. Lo mismo podría pasar con los celulares. Si todos sacáramos su número e-mail y cuando se los robaran los bloqueáramos, ya no tendría caso robarse celulares. Entonces, ¿qué hacen con esto las compañías? Las salieron a base de datos mundial y en caso que alguien trate de llevarlo o activarlo, les va a aparecer que ese celular es robado y en algunos países inclusive notifican a las autoridades si alguien trata de activar un celular. Aquí en México no sé si pasa eso realmente, pero en otros países sí pasa. Es por eso que tú si en Estados Unidos tengas un celular, es muy poco probable que lo puedas activar porque ya lo bloquearon el e-mail y está dado de alta en bases de datos conectados a la policía que si tú lo tratas de activar te podrían hasta multar o cargar con el hecho de que se hayan robado un celular. Paso 4 es si tienes un seguro levanta un acta ante el Ministerio Público correspondiente. Este ya es un tema personal, a mí cuando me pasó esto con mi celular yo levanté el acta como buen mexicano, como buen ciudadano y la verdad no pasó absolutamente nada. Te ponen nada de trabas, te mandan a 20.000 lugares, al final te dicen que tu celular aunque lo encuentres no va a servir de nada, pero bueno, esto depende de cada uno. Yo aquí lo que digo es perder 3, 4, 5 días en ministerios públicos que además son horribles y además si lo encuentras el celular no te van a regresar porque ya es parte de un proceso penal y si encuentran a los ladrones te tienes que enfrentar con ellos, ellos tienen acceso al expediente en el cual diste tu nombre tienes tu dirección y al final te van a pedir el perdón o les tienes que dar el perdón a cambio de que te paguen el celular. Entonces aquí es cuando vaya es la otra parte que no nos dicen hacer las demandas en México. Te digo es algo muy personal. Yo en lo personal no levantaré una demanda. ¿Por qué? Porque no le voy a dejar mis datos de dónde vivo y te enfrentas a este tipo de personas que vaya el ciudadano común no tenemos ninguna proyección contra ellos. Entonces nadie te garantiza que no te van a hacer nada. Después si has de cuenta tú no le haces el perdón nos mandan a la cárcel por buen comportamiento pueden salir en 3, 4 años. Entonces en 4 años va a tener de nuevo el expediente bueno ya tiene el expediente el acceso al expediente va a tener tu nombre va a tener tu dirección entonces vas a empezar a vivir con ese miedo de que bueno mandaste a alguien a la cárcel por 4 años y ya salió de la cárcel. Entonces esa es la parte que no nos dicen con las demandas en México. Les digo es algo muy personal es algo que yo viví y a cada quien depende qué hacer. Entonces yo te digo si tenías un seguro ahí sí forzosamente tienes que ir al Ministerio Público porque para que te haga válido el seguro tienes que tener tu acta del robo si no tenías seguro como te comentaba ya puedes o no levantar un acta ya es algo muy personal. Razones para levantar un acta puedes cobrar un seguro cuando el celular era de una compañía haz de cuenta que el celular te lo dio tu empresa ahí tienes que ir a levantar el acta porque si no te lo van a cobrar nada es que tienes que saber que si el celular es de tu compañía va a tener que ir el representante legal para otorgarte el perdón a ti es decir aunque tú no lo robaste si tú levantas el acta de un celular de tu empresa va a tener que ir tu jefe o el representante de tu empresa a darte el perdón son de las cosas más tontas que yo veo digo pues con razón la gente no denuncia en México porque cuando te enteras de esto dices no no va a meter en problemas y ahora razones para no levantar un acta número uno no vas a recuperar tu celular como te digo aunque lo lleguen a encontrar ya no te lo van a dar a menos que sueltes una mordida por ahí que voy otra vez parte de la misma corrupción que nos tiene así pero no vas a recuperar porque tu celular ya es parte de evidencia de un caso criminal en caso de que lo encuentren si fuera por robo acuérdense tu celular se vuelve es una evidencia no te lo van a regresar en caso de atrapar a los ladrones te van a ofrecer pagar el celular los ladrones a cambio del perdón en este caso vas a recuperar tu celular pero el delincuente vuelve a la calle entonces vaya que cambiaste te pagó un celular tal vez pero acuérdense en el expediente que tú levantaste está tu nombre está tu dirección y la persona que te pagó tu celular con toda la calma del mundo podría irte a cobrar de nuevo no es por meter miedo esto si pasa esperemos que algún día ya no pase esperemos que algún día estemos un poco más civilizados pero bueno como siempre les digo tenemos que conocer las reglas del juego y saber con qué variables estamos jugando y el otro caso es que ustedes dan el perdón ustedes tampoco van a recuperar el celular tampoco se van a pagar y la persona vaya a la cárcel en el expediente van a usar todos sus datos la persona sale en 5 años y acuérdense una persona estuvo en la cárcel 5 años por ustedes y ahora tiene todos sus datos además de que van a perder varios días levantar el acta ratificar denuncia etcétera la verdad es que el sistema policial en México imagino que en todos lados es realmente un asco y al final también tienes que comprar otro celular pero bueno sin rosas con los ladrones aquí ya depende de lo que tú quieras hacer paso número 6 ahora sí ya que hiciste todo lo anterior adquieres otro celular paso número 7 configuras otra vez tus cuentas de servicio para conectarte los datos es decir metes tu usuario y contraseña en tu cuenta de Google o tu cuenta de iPhone o tu cuenta de Microsoft y el celular se va a poner a descargar de internet toda la información que tienes respaldada paso número 9 configura tu celular con los 8 pasos anteriores y listo volver a empezar otra vez sacas tu email lo guardas etcétera ¿cuáles son los beneficios de hacer todo esto? número 1 nadie va a poder acceder a tu información en el teléfono robado eso es importantísimo después nadie va a poder acceder a tu información en la tarjeta externa donde tienes tus fotos y video su información va a estar segura en internet y lista para descargarse en el teléfono nuevo el teléfono reportado va a ser inservible ya no se puede vender lo van a destruir pero vaya es algo menos circulando en la calle de manera ilegal y esto desalienta el robo de teléfonos celulares ¿qué pasa si no hacen lo anterior? cualquier persona va a poder tener acceso a su información si no encriptas tu información o tu tarjeta externa cualquier persona va a poder extraer todas tus fotos o videos de tu tarjeta SD es muy fácil borrar el celular y ponerlo a la venta en lugares como el centro de la ciudad de México ¿quieres ver cuántos celulares roban la ciudad de México? simplemente das una vuelta en Tepito bueno en Tepito en la lag ¿cómo se llama? la lagunilla la prensa del celular ya se ve la gran cantidad de celulares que son robados vas a perder toda tu información cuando tienes el celular y además van a poder acceder a las aplicaciones y servicios que utilizan el celular ¿qué aplicaciones tenemos hoy en día? tenemos bancos tenemos tiendas tenemos para hacer el súper tenemos Amazon tenemos Netflix vaya tenemos una cantidad enorme ya de aplicaciones que tienen información sensible de nosotros entonces esa es la importancia de hacer todo lo anterior para poder tener segura nuestra información otras recomendaciones es si viajas en transporte público utiliza una bolsa con taladrones tragan un celular señuelo esto yo creo que las cosas más tristes que me toca vivir en México es que tienes que traer un celular señuelo si tienes un celular señuelo traes tu celular viejito o vas y te compras uno que ya no sirva y lo traes en la guantera de tu coche en la bolsa del pantalón en tu portafolio para que vaya si un día te ves en la mala suerte la mala fortuna que te asalten o te roben y te pidan tu celular simplemente das el teléfono viejo también jamás coloquen el celular en las bolsas del pantalón eso jamás sobre todo si viajan en transporte público evita las aglomeraciones antes de abordarse asegúrense que no haya gente que solo esté esperando empujando la entrada siempre entregue el objeto ante un contacto con el asaltante es decir si alguien llega y con una pistola o un cuchillo o cualquier forma les pide el celular acuérdense son cosas materiales no vale la pena arriesgar su integridad su salud su vida o la alguien con la cual ustedes vayan por un celular después de todo ustedes ya tienen toda la información respaldada porque me hicieron caso e hicieron los 8 pasos que les recomendé como se ven estas bolsas se ven más o menos así si ven son bastante discretas que ventajas tienen evitan que las corten los protegen contra RFID cortitan está muy de moda en muchos países no se las pueden navajear es muy difícil que las corten digamos de sorpresa entonces con esto sus objetos personales están seguros contra los pickpockers los ¿cómo se llaman los pickpockers? los carteristas digamos claro eso no te va a evitar que alguien con una pistola te diga oye entregame tu bolsa pero por lo menos si te va a salvar de la mayoría de las ocasiones que son los los rateros de cartera perfecto ya vimos todo lo necesario para proteger la información ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar sobre la actualidad de la computación ¿cómo es la computación actualmente en 2020? entonces veamos actualidad en la computación la actualidad estamos viendo lo que se llama la era post-PC ya no queremos PC ya no queremos equipos de escritorio ahora queremos laptops queremos tablets queremos tener todo en la nube de hecho cuando recomiendo qué computadora comprarse mucha gente me respondió ¿para qué quieres una computadora rápida? compre una computadora sencilla y hazlo todo en la nube lo cual también es válido recuerdense ahorita es la era ya post-PC la PC ya no es como era antes que era lo más valioso que había ahora lo más valioso que tenemos es nuestra información ahora queremos pantallas digitales queremos tablets queremos sensores queremos IoT queremos vaya todo lo nuevo que hemos visto ya es decir es lo que se viene pero no lo que se viene es lo que ya está todo este tipo de dispositivos ya existen ¿qué es lo nuevo de estas nuevas tablets que ahora ya tienen su teclado? siguen sin gustarme pero bueno cada vez ya aparecen más una laptop por supuesto los iPads hace muchos años decía la gente no quiere TARD la gente quiere iPads y ya no sé si esto sea completamente válido de hecho cada vez la gente compra menos iPads pero lo que sí seguimos teniendo todos y cada vez usamos más son nuestros celulares los celulares son la puerta a la información son la puerta al mundo cada vez más en desarrollo tienes que saber sobre tecnología móvil o tecnología de desarrollo móvil para poder incursionar en esta carrera ¿qué es lo que queremos ahora? ahora queremos que toda nuestra información esté sincronizada queremos que nuestra información no esté atorada no esté disponible únicamente en un dispositivo queremos que lo mismo que hacemos en nuestro celular esté en nuestra tablet esté en nuestra laptop esté en nuestra computadora de la casa y todo esto bueno todo esto es posible gracias a algo que le llamamos la nube se ha ido a Chicago ha visto este monumento que se encuentra en Millennium Park este monumento se llama The Cloud o la nube y no no es el frijol o el frijolote como le llaman allá realmente este monumento es un monumento a la nube no internet no es como tal la nube se le parece mucho pero vaya son conceptos diferentes entonces si un día van a Millennium Park a Chicago tómense una foto aquí y este es un monumento dedicado a la nube ¿dónde se encuentra? se encuentra aquí en la ciudad de Chicago en Millennium Park en frente del lago Michigan cada año es visitado por millones de personas que van a tomarse una fotografía en frente de él entonces ¿qué es la nube? ¿la han escuchado sobre la nube? mucha gente dice ah, la nube acuérdense la nube no es más que la computadora de alguien más cuando alguien te dice oye lo voy a componer en la nube o esté en la nube no se imaginen esto esto no es la nube la nube realmente son servidores que están en algún lugar funcionando tú no sabes en dónde están no sabes sus características no sabes quién los está manteniendo simplemente sabes que están en otro lugar acuérdense la nube se puede traducir o se puede resumir o definir como la computadora de alguien más obviamente esto tiene seguridad tiene elementos bastante seguros cada vez son más seguros y sin embargo no es lo mismo hablar de nubes por ejemplo el inicio y mi información es en la nube entonces viene a la cabeza nos vienen grandes centros de datos como los de HP como los de Microsoft sin embargo esto no siempre es así de hecho yo he trabajado con clientes que tienen sus datos o sus nubes que tienen contratadas de esta manera ¿por qué pasa esto? porque tú ya no sabes en dónde están tus datos no sabes dónde está tu aplicación tú sabes que está en la nube y acuérdense la nube es la computadora de alguien más sin embargo se podría ver así la nube me acuerdo hace algunos años que tuvimos un cliente que nos contaba que ellos tenían ellos daban servicio a bancos a un banco muy importante en México no lo conocían Scotiabank o Santander era un banco importante en México de los principales y fuimos a ver nuestros proveedores los cuales daban un servicio a ellos un servicio en la nube cuando los fuimos a ver nos enseñaron su rack de servidores se veía más o menos así aquí tenían aquí tenían alojados servicios que daban a bancos los cuales estos daban a clientes nunca supe exactamente qué servicios daban pero así se veían su nube entonces también así se puede ver la nube de alguien tú no sabes realmente en dónde están podría estar en Japón podría estar en China podría estar en Estados Unidos podría estar en Monterrey podría estar en el piso de arriba y no sabes realmente ni cómo se ven y tal vez tampoco te importe ¿por qué? porque es la nube entonces acuérdense cuando veamos o vayan a contratar un servicio a la nube sería importante que realmente certificaran en dónde están metiendo los datos bueno sus datos o los de su empresa o los de su corporación o su institución de gobierno para la cual trabajan acuérdense ustedes van a ser directores o gerentes tienen que saber ese tipo de cosas importantes y como les digo no es lo mismo que te digas ah mi nube está en Google donde se ven así los servidores o mi nube está en Microsoft en donde se ven así o tengo todo montado en la nube de Facebook o de HP que esos ejemplos que les puse entonces acuérdense cuando digamos es que está en la nube se tiene que reducir cómo está en la computadora y en más entonces sería su responsabilidad por lo menos que les enseñen fotos o videos de realmente en dónde van a meter su información y bueno el cómputo en la nube siempre trae bueno casi toda la tecnología siempre trae cosas buenas y cosas no tan buenas cosas buenas de la cómputo en la nube es que puede escalarse y el costo se vuelve barato que es escalar o que es algo que es escalable haz de cuenta que tú vas a lanzar una aplicación y hoy no vas a tener 10 clientes entonces en lugar de comprar un servidor que el cual te podría dar servicio a un millón de clientes porque te sería carísimo porque estás empezando simplemente contratas un pequeño espacio un pequeño cachito de la computadora de alguien en la nube y empiezas entonces es muy barato el día de mañana que tengas 100 lo puedes escalar y ahora ya contratas un poquito más cuando tengas 10 mil cuando tengas un millón tal vez en ese momento ya sería bueno pensar en tu infraestructura propia pero si no lo puedes seguir escalando también la nube es elástica que es la elástica que puede tanto hacerse grande como hacerse chico pensas en una liga las ligas son elásticas porque la puedes estirar y cuando la sueltas regresas a su estado normal el cómputo en la nube es lo mismo es elástico es decir si ahorita el día de hoy tienes un millón de usuarios al mismo tiempo tu servicio debe ser elástico para poder dar servicio a ese millón de usuarios pero si el día de mañana baja 100 mil debería ser lo suficientemente inteligente para únicamente darle servicio a esos 100 mil y únicamente cobrarte por esos 100 mil que estás utilizando no por el millón que utilizabas el día de ayer eso también está encapsulado te permite tener infraestructuras de última generación ¿por qué? porque la empresa que te va a dar el servicio de la nube ellos se van a encargarte absolutamente de tener lo más moderno los firewalls sistemas operativos servidores lo último de tecnología si tú no tienes que estarte preocupando por eso porque eso lo van a hacer ellos tú únicamente le tienes que pagar mes con mes lo que ellos te cobren además también te permiten escoger y la agilidad si el día de mañana ya no te gusta tu proveedor simplemente bajas tus datos los subes a otra nube y listo sigues trabajando sin ningún problema ¿qué problemas vienen ahora? en primer lugar no tienes un control verdadero realmente como te decía no sabes en dónde está tu información no sabes si le están copiando si está en otros lugares si le están vendiendo no tienes idea qué están haciendo con tu información esto viene encaminado con la seguridad ¿qué seguridad puedes tener? por ejemplo en México tenemos algo que se llama el MACDICSI el cual dice que todos los servidores bueno todos los datos de gobierno no pueden estar puestos en servidores de otro país ¿cómo corroboras realmente eso? alguien te puede decir si mira mi servidor está en Monterrey pero el respaldo o el espejo de mi servidor está en Dallas o está en California ¿qué implicaciones tiene esto a un nivel gobierno? pues que de acuerdo a la ley patriota en Estados Unidos todo servidor en Estados Unidos simplemente por el hecho de estar en Estados Unidos es sujeto a revisión por las autoridades es decir que si tú pones datos del gobierno de México en un servidor que esté en Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos por esta ley tiene todo el derecho del mundo a revisar qué información está contenida ahí entonces piensa en temas de seguridad piensa en temas de qué estás metiendo ahí son servicios son datos ¿tengo una palabra? son datos importantes son datos necesarios para tu empresa o para ti entonces podrías pensar otro tipo alternativas por eso utilizar la nube para traerse una nube encriptada hay varias formas de solucionarlo si no tienes nada de lo que estoy diciendo acuérdate tu labor no va a ser hacerlo tu labor va a ser tener a la persona indicada pagándole el sueldo correcto para que haga todo esto que te estoy recomendando ¿qué otra cosa tiene de mal la nube que ahora sí te encierras? como les digo si no te gusta te puedes cambiar de proveedor a otro pero y si el proveedor o los otros proveedores no te ofrecen lo mismo cuando compras un sistema esas son las principales de las primeras preguntas que tienes que hacer cuando alguien te ofrece algo en la nube oye me vas a poner por escrito ¿cuánto me vas a cobrar? ¿por qué? haz en cuenta que van a comprar un ERP si no saben ¿qué es un ERP? un ERP es un sistema que va a controlar toda su organización es un sistemota digamos un sistema de ERP vas a meter toda tu administración y tu facturación y tus ventas entonces cuando tú compras un ERP a una empresa es importantísimo que les preguntes cosas como oye ¿cuánto tiempo me vas a dar el mismo precio? y te lo tienen que poner por contrato ¿por qué? ¿qué pasa si tú les compras a una empresa un servicio de un año? te das un año estás muy feliz estás pagando más barato porque no tienes que invertir en servidores ni en seguridad pero ¿qué tal si esa empresa decide el siguiente año cobrarte el doble o el triple? ¿o qué tal si esa empresa quiebra y te queda sin datos? ¿o qué pasa si alguien más compra esa empresa y ahora deciden que descontinúa el servicio que te daban? o si los compra otra empresa y deciden que ahora van a cobrar en dólares en lugar de pesos mexicanos entonces es bueno que te protejas y te blindes con cierto tipo de restricciones como un contrato en el cual garantice cierto crecimiento en el precio tal vez relacionado a la inflación o en porcentajes ¿por qué? porque si no el día de mañana te puede llevar grandes sorpresas y acuérdate ya toda tu información está ahí ¿qué tipo de nubes conocemos para el usuario común y corriente? puede ser Google ¿han escuchado de Google Drive? Google Drive es una excelente herramienta para empezar en el mundo de la nube vamos a ver un breve resumen de cómo era la vida antes de tener la nube esto era antes de bueno en los noventas en los ochentas ¿cómo era antes la vida? nosotros teníamos una computadora en nuestro trabajo tal vez éramos afortunados teníamos otra computadora en nuestra casa y entre ellas mandábamos todo a través de discates realmente era poca la gente que tenía acceso a un internet allá por el 90 94 95 era cuando empezaba entonces era muy sencillo teníamos dos computadoras una en el trabajo una en la casa y mandábamos todo compartimos información a través de discates no había más los trabajos tal vez había alguna red interna pero vaya era algo poco probable ¿cómo sería hoy en día o cómo es hoy en día si alguien utiliza la nube? desde que nos paramos creo que lo primero que vemos muchas veces desafortunadamente lo primero que vemos es el celular si alguien nos escribió si tenemos correos si el mundo sigue girando igual que cuando nos fuimos a dormir al día siguiente hay gente que conozco que hasta se llevan la tabla y el celular al baño tienen ahí formas de cómo seguir viviendo o siguiendo interactuando con sus correos mientras están tomando un baño también conozco gente que inclusive cuando va al baño sigue con la computadora vaya es increíble lo que te hacemos diferentes países han puesto ya hasta algunas recomendaciones este que dice si vas a ir a usar un celular vete por el lado derecho pero bueno así es el mundo hoy en día entonces nosotros nos paramos muy temprano empezamos a trabajar nuestro celular agarramos la tablet agarramos la computadora con nuestro café empezamos a mandar algunos datos después salimos y seguimos manejando datos nos vamos tal vez a una escuela o a la primera clase en la mañana o a la primera junta en la mañana en la cual llevamos nuestro laptop cuando estamos de vacaciones nos llevamos nuestro equipo cuando estamos en el café tenemos nuestro equipo y antes de dormir tenemos o seguimos utilizando nuestro celular pareciera bien estamos 100% conectados nada se nos va a ir de las manos siempre estamos al pendiente de todo somos multitasking somos multifacéticos entonces suena bien la verdad es que si no tienes la nube esto realmente se vuelve un dolor de cabeza ¿qué problemas hay en esto? ¿qué problemas podríamos ver si no utilizamos la nube? número uno es que tenemos múltiples archivos haz de cuenta que trabajaras en tu casa y tuvieras que seguir trabajando en la computadora de tu oficina entonces no te llevas tu trabajo sino que guardas en una USB o te mandas por correo la versión 1 entonces si llegas al trabajo empiezas a trabajar en la versión 1 la modificas y es la versión 2 alguien te la pide se la mandas esa persona tiene la versión 2 y tú sigues trabajando con una versión que cuando la modifique se vuelve la versión 3 entonces esta persona ya tiene una nueva versión que si la modifica se vuelve la versión 4 y si de repente tienes que irte a dar una conferencia necesitas la versión para otra computadora ahora te mandas otro correo y tienes la versión 5 entonces en tu casa tienes la versión 1 en tu trabajo tienes la versión 3 mandaste la versión 2 y vas a presentar la versión 5 si tu compañero que se la mandaste en el último momento te manda un cambio o una sugerencia él te hizo ese cambio de sugerencia sobre la versión que él tenía acá la versión 2 y tú ya tienes la 5 entonces tienes muchísimos archivos y muchísimas versiones al tratar de respaldar esto traten de respaldar n cantidad de dispositivos hoy en día tienen que respaldar su tablet su celular su otro celular su laptop las laptops de trabajo su computadora de escritorio vale tenemos que respaldar muchísimos puntos diferentes después la vulnerabilidad que pasa si pierdes tu tablet ya vimos que es muy fácil ponerle a nuestro celular candados por todos lados van a hacer uno con su tablet con sus laptops en su casa vaya en cualquier punto que alguien encuentre o se robe o tenga acceso a su información va a poder ver absolutamente todo entonces su información se va a ver vulnerable porque está en muchísimos lugares diferentes también dependemos de los dispositivos ¿qué pasa si te roban tu laptop? ¿qué pasa si te roban tu memoria USB? en ese instante pierdes versiones y lo que les digo es siempre piensa que lo que tienes en la memoria USB está perdido no porque te vayan a robar sino porque son realmente muy delicadas mucha gente usa las memorias USB que les regalaron una conversión en una convención en una exposición que son las chinas baratas y digo chinas baratas porque antes decíamos son las chinas pero pues ya todo es chino entonces ahora tienes que decir que son las chinas baratas porque existen las chinas medianas y las chinas caras las chinas caras son muy buenas de verdad pero ¿cuánto gastas en tus memorias USB? voltea a ver tu memoria USB ¿dónde la compraste? ¿cuánto te costó? ¿te la regalaron? ¿tú la compraste? ¿qué marca es? ¿hace cuánto que no la cambias? ¿sabes que tiene un tiempo de vida como los discos duros? más o menos son 5 años también y eso varía si las dejas un día en el calor del coche o las pones a mucho frío o las estás doblando o vibraciones humedad etcétera entonces ¿qué tan segura está tu información en tu memoria? USB yo lo que te digo es piensa que toda la información que está ahí está perdida entonces jamás pongas cosas en tu memoria USB que no tienes un respaldo en otro lugar también esto dificulta al no trabajar en la nube dificulta para trabajar en equipos como les digo tienes que mandar N cantidad de copias N cantidad de personas terminas teniendo N cantidad de versiones y por supuesto el costo de software necesitas una licencia para cada dispositivo para cada computadora que utilicemos ¿cómo se vería esto utilizando hoy en día la nube? tienes todos tus servicios todos tus dispositivos laptop escritorio celular tablet conectado a la nube con esa nube es la computadora de alguien más es como decía el internet pero bueno es un poquito más complejo que el internet ¿trabajas en equipo? sin problema tienes tus datos en la nube y todas las personas todos los miembros de tu equipo pueden trabajar al mismo tiempo de manera asíncrona y viendo lo que todos hacen en tiempo real esto gracias a la nube ¿qué puedes poner ahí? lo básico que ofrece Google es documentos como Word hojas de cálculo como Excel y presentaciones como tipo PowerPoint y por supuesto que no es la única Google es uno que es de lo que más me gusta a mí pero también puedes tener un Office Office también es bastante bueno de hecho Microsoft lo que está haciendo desde hace ya un par de años cuatro o cinco años de hecho es bastante bueno entonces Office también es recomendable diferencia es que este es gratis y este sí cuesta pero funciona igual en tu laptop en tu tablet o en tu celular puedes tener la misma información con la cual estás trabajando y lo mismo así como les he comentado si tienen Mac lo mismo funciona la nube de Mac es el mismo principio barato entonces Google Drive tiene más aplicaciones de hecho cada vez agrega más y bueno este casi una hora creo que hasta aquí dejamos el video de hoy entonces ya vimos las ventajas de utilizar la nube las desventajas y cómo tener protegida nuestra información ya sea en nuestras computadoras o en nuestros celulares perfecto hasta aquí dejo el video de este momento y nos vemos en el siguiente video adiós gracias